Más de mil vuelos programados canceló hoy la aerolínea Southwest en todo el país, atribuyéndolo a razones meteorológicas y de tráfico aéreo. Las filas de pasajeros buscando una alternativa para viajar eran interminables y la Administración Federal de Aviación desmitió a la compañía diciendo que no había problemas relacionados con el clima ni con el tráfico aéreo, siendo la prueba el hecho de que ninguna otra aerolínea había sido afectada. Por su parte, los usuarios se quejaron de la falta de atención y pidieron compensaciones.